Mónica, Felipe y Ángela son estudiantes universitarios de Santa Juana, pero se educan acá en Concepción. Durante años tuvieron que enfrentar el problema de la distancia entre las dos comunas, con largos y cansadores viajes. Pero esa situación cambió. Ahora cuentan con un hogar para universitarios a pasos de la Universidad de Concepción, y donde viven durante la semana 21 jóvenes. Ello les permite aprovechar el tiempo al máximo. Muy beneficioso para mí y para mi familia, porque en mi caso yo viajaba todos los días, y entraba súper temprano y salía súper tarde, entonces tenía muy poco tiempo para estudiar. Se ahorra mucho tiempo, que antes perdía durante los viajes, que eran casi tres horas al día, y además son agotadores los viajes, igual le afectan. Y ahora ese tiempo se puede aprovechar para descansar o especialmente para estudiar. El hogar surgió por iniciativa del municipio de Santa Juana, como muestra concreta de apoyo a sus alumnos que están en la educación superior. En este inmueble tienen todo lo que necesitan para estudiar y vivir tranquilos. Muy cómodo, tenemos todo lo que necesitamos, las piezas amplias, un living comedor, una sala de estudio. Tenemos calefacción, tenemos calefacción, acceso a internet, wifi, todo lo que necesita un estudiante lo tenemos acá. Un hogar que recibe a jóvenes que estudian en universidades pertenecientes al Consejo de Rectores del Gran Concepción, los cuales están muy agradecidos de contar con este inmueble que cuidan como si fuera su propia casa.